Cuba Información Cada día es más descarado el apoyo directo de los medios internacionales a una solución violenta en Venezuela. Ya hay artículos que directamente apuntan a una intervención o una sublevación de militares o de parte del ejército venezolano contra el gobierno o directamente ya se apunta a la necesidad de una intervención exterior en el país. Esto lo leemos en cabeceras de la prensa internacional, como puede ser el país o el ABC, pero también en muchos otros medios internacionales. Hay una cobertura, además, vía silenciamiento de aspectos realmente preocupantes, como la persecución y hostigamiento a diplomáticos de Venezuela en varios países, incluso persecución a militantes del chavismo en diferentes países del mundo. Y, por supuesto, endosar los muertos provocados, muchos de ellos por la propia violencia de pequeños grupos de la oposición de ultraderecha en Venezuela, endosárselos al gobierno para crear una matriz de opinión en torno a una supuesta represión de un régimen brutal. Ese es el mensaje para justificar las dos matrices anteriores. Es una rebelión en el ejército que ya estaría justificada mediáticamente e incluso una intervención internacional. Recordemos que este es un escenario similar al que supuso los bombardeos de la OTAN, por ejemplo, en Libia, pero con un agravante. Y es que, en aquel caso, la Unión Africana, por ejemplo, se opuso en bloque. Aquella intervención no es el caso de muchos países de América Latina, pertenecientes a la OEA, que también están dando la espalda al gobierno venezolano. Y el caso concreto, por ejemplo, de la inmunidad parlamentaria, que tienen numerosos factores políticos en Venezuela que directamente están detrás de los escenarios violentos. Ese es el caso de Enrique Capriles, de Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, y otros. Bueno, pues vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y qué es lo que se puede hacer para contrarrestar la arremetida fascista. Por ejemplo, una concentración en Madrid el próximo día, 19 de mayo. Buenas noches, la tarde. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía. Nuestra gratitud siempre por estar ahí, por vernos. Se está en un momento delicado, un momento delicado con una gran complejidad desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, que es, digamos, la mecha que provocada interesadamente para encender el escenario político y social en la República Bolivariana de Venezuela. No cabe duda de que detrás de todo esto está el manto, el paraguas y también la subvención del imperialismo norteamericano a través de su departamento de Estado, la CIA, que tienen intereses en derrotar el proceso revolucionario bolivariano que tiene lugar en esa hermana nación. Se ha articulado, y esto viene desde el mismo momento en que el presidente Nicolás Maduro legítimamente alcanzó la presidencia de la República Bolivariana. Los sectores derechistas y oligárquicos pusieron en marcha un plan siempre coordinado o subordinado al plan de Estados Unidos de derrotar la revolución bolivariana porque entendían que Nicolás Maduro no tenía ni el carisma ni la capacidad de convocatoria y de unidad del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría. Se han equivocado. Incluso apostaban por una derrota rápida en pocos meses del gobierno bolivariano encabezado por Nicolás Maduro y lo que se ha encontrado es la firmeza del presidente Maduro, del gobierno, y también cómo han ido sumando voluntades el pueblo chavista, el pueblo bolivariano, el pueblo revolucionario que no quiere perder las conquistas sociales que la revolución ha traído para los más desposeídos, para los excluidos, para los humildes, para esas capas olvidadas, capas sociales olvidadas históricamente en esa Venezuela neocolonial, rentista, etc. Y entonces lo que vemos aquí es que se ha activado una serie de mecanismos bien coordinados para esos propósitos. Hay que ver nada más cómo la prensa, los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, me gusta decir así, sacan la noticia. Hablan, por ejemplo, de grupos de manifestantes o de opositores que se manifiestan pacíficamente y no salen de ahí, o sea, sencillamente personas que se manifiestan contra el gobierno bolivariano que encabeza al presidente Nicolás Maduro. Si vemos las acciones violentas y todas las protestas que derivan en acciones violentas por parte de la oposición y dentro de la oposición de grupos fascistas, pues vemos que hay un plan para crear caos, para crear una situación de ingobernabilidad que justifique incluso una intervención extranjera. Indudablemente la apuesta a una salida a corto plazo del presidente Nicolás Maduro, pues parece que se alarga, parece que no están consiguiendo lo que perseguían, aunque por supuesto siguen insistiendo, pero sobre todo lo que más tienen a favor, más que en lo interno, es en lo externo, el factor externo, los medios internacionales, el apoyo de la OEA, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de las potencias y de grandes figuras políticas internacionales. Desde luego, en casa, los focos se reducen a unos pocos municipios gobernados por la oposición que son los que apoyan las propuestas y la acción violenta. Dicen sistemáticamente, todos los medios de desinformación, como lo dices tú, que Venezuela tiene una dictadura, pues si es una dictadura que hacen esos mismos medios diciendo mentiras y todo, pudiendo estar en los sitios. Si hay dictadura, se supone que no pueden estarlo. La primera mentira. Después, la siguiente mentira que dicen, son pacíficos, pero todos los medios, igualmente, no veraces, tú ves todas las informaciones que ponen internacionalmente y te masifican al reducto de personas que están corriendo. Pero ¿por qué corren? Debe ser que los guardias nacionales están ahí para evitar que un sector de la población y que la infraestructura se colapse por culpa de estos pequeños reductos de personas que están produciendo cualquier cantidad de desastres. Hasta para ellos mismos, que en las últimas manifestaciones vieron a unos que estaban por allá solos, camisadas como rojas y tal. Estos son chavistas y se los tiraron hasta por un puente. Después, los mismos medios de desinformación masiva vinieron y lo dijeron. No, eran personas afectas a la oposición que ellos mismos lo pusieron. Esto motivado todo por el vicepresidente de la Asamblea Nacional que en todas las marchas va y siempre van los mismos. Siempre están los mismos que tú ves en las manifestaciones, las mismas personas. No lo digo yo, es público y notorio, lo pueden ver en todos los medios de desinformación masiva. Todas las fotos de esos mismos sectores, que son en Altamira, por lo menos en Caracas, que es un reducto. Eso es todo lo que pasa en Caracas. Ahí es que pasan las cosas. Ves que cada vez que van ellos, justamente vienen y hay incendios y no sé qué. Quemaron a no sé quién, mataron a no sé quién. En las zonas justamente, de poder adquisitivo mejor, no sectores populares. Los sectores populares pareciera otro país. No está pasando nada. Yo llamo prácticamente que todos los días a ver cómo está la familia, qué pasa, porque uno se pone nervioso uno estando allí. Pues no, aquí está normal. Aquí no pasa nada. Eso es para allí. Para allí. Me dicen así como que... Entonces, hay que tener cuidado claramente que lo que hacen es evitar que lleguen las comidas a los sectores que también dentro de estos sectores de clase media alta viven sectores populares dentro de estas zonas. Pues dentro de ellos no puede llegar la comida y claro, ¿a qué juegan? A una guerra de cansancio. La gente se va cansando, se va cansando, hasta que explote y dice, sí, es verdad lo que dicen esto. Pues no, no es así. Sí, y sistemáticamente lo hemos visto. O sea, no solo con el presidente Maduro, lo vimos con Chávez, antes de que hicieran el primer golpe de estado a Chávez. Lo sacaron y todo. Y con lo otro que decías, de que estaban a todos los diplomáticos maltratándolo y tal. Bueno, eso, la periodista, si mal no recuerdo, que estuvo en el golpe de estado contra Chávez, Patricia Poleo, estuvo diciendo en muchas alocuciones, si a todo, así sea una secretaria, porque trabaja en una institución pública, tienes que pegarle, maltratarle y humillarle. Y ella dice, yo soy muy radical, no hay que perdonar a ninguno, y hay que destruir a todo lo que tenga que ver al chavismo aquí. O sea, cualquier persona, eso sí que es una dictadura, cualquier persona que está pendiente de la situación real, diría, oye, pero, ¿qué está pasando? ¿Qué me dice esta gente? Y lo que ven, no es lo que realmente tú estás viviendo en ese sitio. Porque, te lo repito, mi familia me lo dice constantemente, a diario. Eso es para el otro lado. Y en tal sitio, y justamente como lo decías, los sitios donde gobierna la oposición. Bueno, pues, eso es lo que estamos viviendo actualmente, pues, por allí en Venezuela. Y así es como actúan, bueno, pues, supuestos periodistas como Patricia Poleo, que dice que es una perseguida, etc. Es un claro ejemplo del talante tan democrático que tienen estas personas que un día tuvieron un cierto poder en la estructura de los medios de comunicación de Venezuela. Carlos, buenas noches. Bueno, también hay que decir que gran parte de esta gran campaña mediática que hacen los medios de información en contra del proceso venezolano, se juega en esta teoría, digamoslo así, de la posverdad, se juega en las redes sociales. Y respecto a eso, yo creo que quienes estamos, sabemos lo que pasa en Venezuela y queremos apoyar este proceso de liberación nacional que se está dando, tenemos también que ser un poco astutos, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, en el Facebook, a mí me parece que no es prudente meterse en las cuentas de esta misma gente que siguen sus seguidores. Si tú leas y ves que todo es puro odio, todo esto, pues, no tiene sentido que tú te metas ahí o respetes, pues, lo que estás haciendo es repitiendo para tu entorno algo que no necesariamente va a llegar. Sí me parece importante también cuando vemos que hay en el Facebook o en Twitter lugares donde hay una confrontación, sí me parece importante ahí nosotros participar, porque estos sí son lugares donde se exponen contrapropuestas y me parece que ahí se puede hacer algo, ¿no? Y también me parece que es importante no caer, si tú ves una, tú decías algo importante, ¿no? Una de las cosas que siempre marcan las respuestas en las redes sociales y toda esta gente es el odio, es un pensamiento muy en blanco y negro, el insulto, y obviamente si tú caes por el mismo lado, pues, a la final eso es lo que ellos quieren, ¿no? Ellos lo que quieren es generar una situación tan diametralmente opuesta que no se pueda ver un encuentro, que no pueda haber un encuentro ni entre venezolanos ni entre posiciones en exteriores que manejan posiciones diferentes, ¿no? Y sí me parece que es importantísimo para finalizar un poco este segmento que también nosotros estemos constantemente en las redes sociales, en nuestro entorno, con la boca, con la palabra, todo lo que sea, poniendo noticias positivas, noticias reales de lo que realmente está pasando en Venezuela, porque como tú dices, realmente ese clima que está muy enturbiado, que está muy complicado en Venezuela, es cierto, pero no es ese clima que te hacen ver en los medios de comunicación, donde parece que la gente se está muriendo de hambre, que para todo tienes que hacer colas, y donde parece que Venezuela realmente es un lugar imposible de vivir. Definitivamente en el mundo hay muchos lugares peores y los medios de comunicación no se hacen eco para nada de eso.